En este caso la información internacional nos lleva a Irán porque están reclamando que los Estados Unidos retiren las bases navales del Golfo Pérsico. ...contra la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El Ministro de Defensa dijo que es innecesaria y perjudicial. Además el funcionario señaló que los buques norteamericanos aumentan la inseguridad de la región y potencia las tensiones y la confrontación. A esta posición se sumó el segundo jefe de las Fuerzas Armadas iraníes quien escribió en la página web de los Guardianes de la Revolución que Estados Unidos debe abandonar la región porque serán los responsables de todos los problemas. Estas posiciones se sumaron a las del gobierno que prometió emplear todas las fuerzas y se despliega un portaaviones estadounidense en el Golfo. Desde Washington dicen que estas advertencias son una muestra de debilidad frente a la imposición de sanciones por su programa nuclear. Estados Unidos y sus aliados sostienen que Teherán pretende construir una bomba atómica hecho que Irán desmiente rotundamente. En los últimos días varios funcionarios iraníes declararon que el gobierno podría cerrar el Estrecho de Hormuz por donde transita el 35% del tráfico marítimo petrolero mundial. En caso de nuevas sanciones contra las exportaciones petroleras que permiten a Teherán, segundo productor de la OPEP, obtener el 80% de sus ingresos en divisas.